Desde el viernes en adelante, de manera conjunta con personal de la PDI San Felipe, efectivos de la segunda comisaría han desarrollado una exhaustiva labor preventiva enmarcada en los planes Barrio en Paz Comercial y Residencial. Así lo dio a conocer el comisario de San Felipe, Mayor Marcelo Fuentes, quien manifestó que la labor se concentró en diversos ámbitos, destacando el de los locales de venta de alcoholes de la comuna, así como también el trabajo destinado a dar con sujetos que tienen órdenes de aprehensión pendientes. Es así, para ese programa, en este procedimiento, conjuntamente, debo destacar con el personal de la Policía de Investigaciones de San Felipe, se logró la detención de dos individuos que presentaban órdenes de detención, uno por robo y el otro por microtráfico, que fueron trasladados a la unidad y posteriormente se realizó el procedimiento que corresponde en estos casos. En el marco del Plan Barrio Residencial en Paz, el Mayor Fuentes dijo que se ha enfatizado la labor preventiva y la de control de la Ley 20.000 sobre drogas. En este contexto, solo durante la noche del viernes se realizaron 25 fiscalizaciones preventivas, especialmente de control de identidad, 30 controles vehiculares, así como notificaciones a personas que se encontraban en estado de ebriedad o bebiendo alcohol en la vía pública. Estos controles se realizan de acuerdo a nuestra focalización y georreferenciación que tenemos de los delitos, se realizan en forma selectiva con la finalidad justamente de detectar, primero, la comisión de algún tipo de delito y, en segundo caso, detectar a gente que esté enquebrantado su condena o se encuentre en libertad con alguna orden vigente. El Mayor Marcelo Fuentes destacó el trabajo conjunto desplegado el viernes con la PDI, resultando además que durante la jornada de este domingo se coordinó un completo dispositivo de seguridad en la Feria Diego de Almagro con la finalidad de evitar la comisión de hechos ilícitos.